Música Por equipos, ¿vale?, quiero que hagáis un esquema en una hoja del ciclo del agua, ¿vale?, pero teniendo en cuenta todo lo que vimos ayer. Es decir, que nosotros conocíamos el ciclo del agua desde siempre, ¿no?, las nubes, llueve, el río, el mar, la cora y tal. Ahora ya hay un paso intermedio, porque el río, ¿a dónde va? A la cinturadora, a la cinturadora, a la cinturadora. Vale, entonces quiero que metáis esos pasos, pero que luego metáis también los pasos de la depuradora. Es decir, una vez que entra por la depuradora, ayer vimos todo el proceso. Entraba por la depuradora, vimos qué pasaba primero, qué se le quitaba, luego dónde iba y luego vimos varios sistemas. Bueno, pues me vale con que elijáis uno y expliquéis uno en cada equipo. Pero tenéis que explicar uno. Es decir, nosotros vimos que el agua entraba por el tubo ese grande, se llamaba colector y entonces había una rejilla que fue el primer sitio donde nos asomamos. Y donde el hombre dijo, aquí se le quita todo lo gordo, ¿no? Todo el sólido. Eso. Eso, eso, mucho más científico. Lo gordo. Lo sólido, muy bien dicho. Y entonces luego se subía con una bomba a un depósito que había arriba, que olía muy mal. Y de ahí, ¿por qué se subía arriba? Para que ya fuera cayendo a los distintos sistemas de depuración. Vimos un sistema, el lagunaje, que funcionaba de una manera. Vimos otro sistema que era el de que se filtraba por las plantas, que estaba del bidón. Es el de bacterias y también es el de bacterias el que filtraba. Y luego el de la gasolinera. ¿Vale? Entonces yo nada más que recordar que en todos los sistemas que vamos a intentar poner en pie, ¿qué es lo que hace falta para la depuración del agua? Lea, ¿está con la mano? Ignacio. Ah, ¿qué me ha dicho? No, no, no. Hace falta oxígeno, bacterias y sólidos. Sólidos, vamos, el agua. Vale. La comida para las bacterias, ¿qué es? La materia orgánica, que es la que queremos eliminar, es decir, la porquería que lleva el agua. Nosotros queremos eliminar una porquería que lleva el agua, que es la porquería que lleva el agua, que es materia orgánica, o sea, restos, esto. Y ¿qué otra cosa es? Bacterias malas, los agentes patógenos. Vale. Eso es lo malo que lleva el agua. Vale. Entonces, eso se combate con bacterias buenas y oxígeno. Porque esas bacterias, esa materia orgánica tiene unas bacterias malas que acaban con el oxígeno. Para reproducirse utilizan el oxígeno. Y el agua se queda sin oxígeno. Por eso ahí no puede vivir nada. En una agua sucia contaminada no puede vivir nada. ¿No? Como decían los muchachos del vídeo, ahí no vive nada. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta al agua para limpiarse? Y se limpia en realidad sola. Le hace falta las bacterias y le hace falta el oxígeno. Entonces, en esos sistemas vimos cómo se le metía al agua todo lo que le hace falta y ella solita pasando por el sistema. Subtitulado por Jnkofer Diana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.